Ese tipo yo vine a hacer, a echarle gas con el bonogá de mi mamá, vine a echarle gas con el bonogá de mi mamá y él agarró y me dice que la tarjeta no tenía nada, cuando yo agarro y me, a las 2 y 22 de la tarde, agarro y me despego de él me despego de él y me pongo atrás de un carro a echar gas porque tuve que pasar, lo único que me quedaba a mí en mi tarjeta, tuve que echarlo de gas cuando doy la vuelta, veo que le imprime el ticket, cuando voy y me le pego, le digo, pero vea acá loco, tú me dijiste que el ticket no pasó y te veo que está imprimiendo el ticket y me dice que no, que es un cuadre, cuando nos fuimos ahí en discusión me dice que no, que cuando le quito el ticket de la mano, que lo veo, el ticket de mi mamá que lo imprimió así mismo le están haciendo a muchísima gente, que no tienen ni uno, vienen a echar gas para acá y se roban los cuartos dicen que no pasó y se roban los cuartos, es el ladronazo, muchísima gente, madre de familia, que no tienen ni uno, lo más seguro y él le hace lo mismo, porque son abusadores, por los cientos pesos, coño, dañándose su nombre, esos abusadores eso es robar, eso es un abuso, es un abuso, yo quiero que este video llegue a coño, a todo el mundazo para que la gente entienda y no tenga confianza cuando está pasando lo suyo, que no tenga confianza